¿Cómo se propaga el calor? Tiene distintas maneras. Propagación del calor. Se cree tres. Por conducción. Por convección. Y por radiación. A ver qué diferencia hay entre cada una. Conducción es como se transmite a través de los sólidos. ¿Vale? Ya hemos visto que los sólidos están unidos como por palote. ¿Vale? Entonces, el calor se transfiere. Como hemos visto que es una energía de movimiento. Lo que se transfiere es al golpear este. El golpe sobre este se transmite a través del palo y golpea este. Y golpea este y golpea este. Cuanto más calor des, más se está moviendo. ¿Vale? Entonces, al final, si lo calientas mucho, lo que hacen es... Estos palos se ablandan y se convierten en cuerdas y se convierten líneas. Pero lo que se hace es transferir de uno a otro. Convección. Es como se transmiten los fluidos. Aquí no se mueve la materia. Solo se transporta el movimiento. Pero en los fluidos sí se transmite la materia. El aire caliente o lo que está caliente tiende a subir. ¿Vale? Y lo que está frío tiende a bajar. Entonces, lo que pasa es que cuando tú calientas el aire frío, lo que hace es que se mueve más rápido. Y al moverse más rápido, lo que hace es escalar. Y las que se mueven menos se van atrás. Estas suben arriba. Y este aire que era caliente, va bajando y se convierte en aire frío. ¿Vale? Y ahora, este se calienta otra vez y vuelve a subir. Y este se enfríe. Y así. Y con eso se producen, por ejemplo, los vientos. Dice, cuando un líquido o un gas se calienta, la gasa de fluido calentada se dilata. Por lo que disminuye su densidad. Al disminuir su densidad, suma hacia arriba y lo que es más denso, baja. Radiación. ¿Cómo se propaga en el vacío? O sea, cuando no hay materia. Aquí hay materia. Aquí se transmite por los enlaces. Aquí se transmite de una partícula a otra porque aumenta y sube hacia arriba. Pero en el vacío, ¿cómo se transmite? Pues se transmite del siguiente modo. La energía se transforma, se transmite en forma de onda. Así que lo que hay son ondas que se mueven y la luz que estáis viendo es luz. O energía que salió del sol hace ocho minutos y se ha transmitido por el espacio, así, hasta llegar aquí. Cuando llega aquí rebota. Y esa energía que lleva la onda es lo que te da calor. ¿Vale? ¿Y si nos envía calor? Entonces no es energía, no es una radiación. ¿No morimos? Sí. Si nos apagara, nos moriríamos. Más pronto que tarde. Gracias. 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 Gracias.